Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio Descalzos al Aire, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta tarde. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de la 101.7 FM y de la 95.7 FM en el norte del estado. Este programa es producido por Iraima García, 52.772, Fernando Colmenares, 52.764, Isaura Sedeño, 52.760 y María Cristina Valeri de Colmenares. Nuestro tema de hoy, la Santísima Virgen María de la Consolación. Ayer celebramos esta fiesta y hoy vamos a comentar y vamos a seguir en ese fervor que venimos disfrutando desde el día de ayer con la Santísima Virgen María de la Consolación y también pues la Asunción de la Virgen, que es la fiesta religiosa que a nivel mundial la Iglesia Católica celebró. Vamos entonces a los que nos quieran llamar en el número de contacto 0424-704-1430 y al 0276-343-1525. Vamos a una primera pausa musical y preparémonos nuestros corazones para acoger una vez más a la Santísima Virgen María de la Consolación. Pidamos a nuestra patrona Santa Isabel de la Trinidad que nos acompañe y nos guíe esta tarde. Oremos, vamos a preparar el corazón. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste Santa Isabel de la Trinidad, el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad. Concédenos por su intercesión que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del espíritu de amor para la alabanza de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. María Cristina, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Isaurita. Bueno, vamos a ver qué nos vas a decir de la Virgen Santísima de la Consolación. Cuéntanos de su historia. Bueno, pues tengo aquí una pequeña historia que les voy a comentar. En el año de 1560, dos padres agustinos, venidos del Reino Unido de Granada, llegan a Tariva, llevando de San Cristóbal una tabla con la imagen de Nuestra Señora de la Consolación. En 1600, se construye una ermita para la veneración de la Elcelsa Virgen. Desde entonces, Nuestra Señora de la Consolación es centro devocional y es la más preciada reliquia de sus gentes. El 15 de agosto, se celebra su fiesta, con solemne misa pontificia y peregrinaciones. Es entonces cuando el amor a Nuestra Señora de la Consolación se desborda por todas partes, llenando de unción, fe y esperanzas. La piedad tachirense, de venezolanos y de muchos colombianos, abre caminos de luz para venirse a postrar a sus plantas maternales. Allí está ella, la reina, la madre, la llena de amor, de entrega, recogiendo los dolores de los hombres para devolverlos en alegría. A su trono, joya y relicario de orferería y rutilantes piedras preciosas, vienen todas las gentes con tranquila confianza. Los nobles y los hijos del pueblo, los obreros, los ricos, los pobres, los empleados y los buenos campesinos, que en el día de su fiesta se visten de gala y recogen las primicias de sus mejores cosechas y rasgan con las manos briosas las cuerdas del cuatro y de las guitarras, para venirle a decir a su mamá cuán grande amor se siente por la corredectora. Qué hermosa historia. Ayer muchos vivimos un día maravilloso, un día de sol, la Virgen nos regaló un radiante sol y para muchos de nosotros, pues de alguna u otra manera, fuimos bien sea días antes o días después del 15 de agosto a visitar a nuestra patrona, la Santísima Virgen María de la Consolación, cuya historia nos acaba de comentar ahorita Titi. Fíjense que, por ejemplo, en la parroquia Sagrario Catedral, por primera vez, que recordemos muchos de los que vivimos en esa zona, se hizo una vigilia para esperar la llegada de la Santísima Virgen María. Estuvimos muchas personas desde las ocho, antes de las ocho de la noche ya estábamos allí en el templo, preparándolo todo para cuando ella llegase, el párroco, la mayoría de los feligreses, estuvimos haciendo rosarios y a las cuatro de la mañana, justo a esa hora, se empezaron a escuchar las sirenas que ya venía ella acercándose a la catedral. Y el júbilo, cuando llegó el repique de campanas, el verla a ella en medio de aquellos arreglos florales, fue una emoción muy, muy inmensa. Y así, de ese modo, pues nosotros preparamos el corazón para darle la bienvenida a su casa de catedral. Y otros lo hicieron, pues a través de las peregrinaciones, como comentó María Cristina, ¿verdad? Que le decimos Titi por mucho cariño. Pues bien, esas peregrinaciones que se han hecho a lo largo de todos estos años. Y cada año, pues es una experiencia, una experiencia diferente. Cada año, a pesar de que otra vez, pero se vive diferente. Es que, de verdad que todo lo que es de Dios no es igual siempre, porque empezarán otra vez a caminar, otra vez. No, cada año es diferente. Cada año vemos con la madre como con un mensaje que nos da su apoyo, su protección. Se siente, se siente diferente en cada temporada en que la recibimos. Y, bueno, debemos también pensar que no solamente va a ser un solo día al año, sino que todos los días del año nuestros corazones se dejen preparar para recibirla, para adorar, no adorarla, para amarla y tenerle esa gran confianza. Sí, es nuestra madre y nos arropa con su manto al táchira que somos sus protegidos siempre. Sí, así es. Y ella, pues tú como madre tienes, entiendes más que cómo, con cuán gran amor nos lleva ella en su corazón, ¿verdad? Porque no solamente su hijo, su hijo único Jesucristo, pero nosotros somos sus hijos adoptivos, sus hijos. Claro, como lo dijo su hijo al pie de la cruz. Aquí tienen a su mamá. Así que María es nuestra madre. Así es, María es nuestra madre. Bueno, vamos entonces a recordar las vivencias que muchos de nosotros tuvimos el día de ayer y en otros años. Y vamos a continuar este espacio con más canciones marianas. Y luego continuamos contándoles más de cómo fueron esos primeros milagros que la Virgen fue proyectando en el pueblo y en sus corazones. Y también comentaremos que no solamente la iglesia, aquí en el Táchira celebramos el Día de la Consolación, pero a nivel mundial celebramos la Asunción de la Santísima. Así es. Bueno. Continuamos entonces, vamos a hablar ahora sobre los milagros que empezó a ser esta prodigiosa tablita donde estaba la pintura de la Santísima Madre, o donde está. Comenzaron entonces a manifestarse las bondades y clemencias de Nuestra Señora, con curaciones y expresiones confirmando su deseo de dar, a cuantos acuden a ella, numerosas bendiciones. Curaciones hechas a los primeros devotos de la Virgen de Táriba, así como se cuentan por miles de miles las mercedes concedidas a través de cuatro siglos. Muchas son sus manifestaciones extraordinarias. De hecho, está el museo donde, entre otras, están las miles de reliquias que les dejan los devotos en la acción de gracias por tantos milagros, tantos favores que ha concedido ella. Cuantos viajeros pasan por la tierra tachirense han de detenerse a reverenciar y a nombrar en forma especial a la Virgen de Táriba, destacando su milagrosa presencia y la proliferación y realidad de sus benevolentes dones. En 1627, Fray Pedro Simón publicó sus famosas Noticias Históricas de Venezuela, consecuencia de sus viajes y observaciones. Y claro que de su capacidad intelectual, al referirse a la inclusión a Táriba, Pérez de Tolosa dice lo siguiente. Desde donde, atravesando un pequeño río, que hoy llaman el de la Villa de San Cristóbal, fueron a dar a la otra población que estaba cerca de la otra parte, en el mismo sitio o cerca de donde ahora está la devotísima ermita de Nuestra Señora de Táriba. Que es el consuelo de todas aquellas provincias circunvencidas por algunos milagros y socorros que les ha hecho en sus necesidades esta santísima imagen, que es pintada en un lienzo de media vara de largo cuadrada en proporción, teniéndola en gran veneración en toda aquella tierra. Entonces, desde hace cuatro siglos, se empezaron también ya a recopilar las mercedes que ha dado la Santísima Virgen María a tantos devotos que no alcanzamos a entender, o no a entender, sino a conocer cuál es el número tan grande de esas bondades que ha hecho la madre. La única equivocación de Fray Pedro Simón, en lo que incurre algunas veces en sus narraciones, es que la Virgen no está pintada en un lienzo, sino en madera. Recuerden que es en una tablita de madera. Exacto. La divina bondad de Nuestra Señora de Táriba y el consuelo que siempre fue y lo es, permanentemente, para las provincias circunvecinas, pues de los días coloniales, su manto protege la religiosidad de un pueblo de grandes atributos espirituales. Son muchos los milagros o favores recibidos por los devotos de la Virgen de la Consolación y de alguna u otra manera se manifiestan de mil y un formas. Gente que en las peregrinaciones, año tras año, uno puede observar que van, inclusive, hasta descalzos, que hacen todo el trayecto descalzos con esos terrenos que pueden encontrar tantos peligros, pero es tanto el amor y tienen la necesidad de decirle a la madre que lo aman, que agradecen ese favor, que van descalzos. Gente que entra a la basílica de rodillas y es un tramo también largo para hacer de rodillas. Vemos cómo es ese arraigo que ella tiene en estos corazones que, de alguna u otra manera, todos quieren retribuirla. Cuando ella entra a la catedral, sabemos que es la réplica la que sacan porque se pula la tablita, ella permanece en la basílica. Pero cuando entra, es tal lo que se siente, que desde ese momento yo creo que más de un corazón ella empieza a orar milagros, a orar conversiones. Sí, la fe. Sí, ¿verdad? Porque uno ve gente que es como en Semana Santa. Que pagan promesas. Exacto. Y aparecen y luego pues ya no están. Tienen lo mismo como el Santo Cristo de la Grita. De hecho el Padre dice que también, mi Padre José Lucio León, que pues debemos tratar que la gente no solamente se limite al 6 de agosto con el Santo Cristo y al 15 de agosto con la Madre de la Consolación. Porque son todo el año, son los 365 días del año, las 24 horas que ellos están con nosotros. Entonces, que este fervor tan grande que le tenemos, que este amor que le tenemos a la Madre se manifieste no solo el 15 de agosto, sino que ojalá que sea siempre. Que acudamos por lo menos los domingos a decirle gracias Madre, gracias por tu Hijo amado, por ese sí que ella dio. Y a recordar que también pues ese día está celebrándose la Asunción de la Virgen al Cielo. Este es un dogma muy importante que fue proclamado para, después que hubo el concilio de los obispos, para decir que la Virgen fue asunta, subió al cielo en cuerpo y alma. La diferencia entre la Asunción y la Ascensión. Nuestro Señor, nuestro Señor Jesús subió por sí mismo y se habla de la Ascensión. Pero la Santísima Virgen María, que es un ser humano, no pudo hacerlo por sí misma. Entonces, pues según también muchas lecturas que hay al respecto, pero vienen los ángeles y la ayudan a subir, ¿verdad? La Asunción. La Asunción, que es la fiesta que celebró ayer la iglesia. Nosotros entonces, junto con la Asunción de la Virgen Santísima, tenemos también la aparición de esta tablita de la Virgen de la Consolación de Targa. Bueno, pues a continuar con esta fe, todos los tachirenses y todos, porque nuestra Virgen nos cuida, no solamente ayer en esa linda caminata, sino todos y cada uno de los 365 días del año. Y continuamos con una pausa musical. Amén. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Museo de la Virgen de Consolación de Targa. Con motivo de la gran cantidad y variedad de ofrendas de los feligreses llevados a la Virgen, uno de los rectores de la Basílica, Monseñor Sisto Gonzalo Somaza, decide crear el Museo de la Virgen, para lo cual destina el área lateral derecha de la Basílica, transformándola mediante el uso de escaparates y vidieras. Allí exhibe, de manera organizada, todos los regalos prometidos por quienes han visto concedido un favor de su patrona. La lista de artículos es realmente indescriptible. No obstante, los más presentes son placas metálicas, libros, cuadernos, títulos profesionales, diplomas, insignias militares, tocados, vestidos de novia, casitas de arcilla, anillos, juguetes. Destaca, entre las ofrendas a la Virgen de Consolación de Targa, la cinta de la chica venezolana ganadora como Virreina del Universo en 1998, Beruzca Ramírez, una tachirense que le pidió mucho a su virgencita para lograr el triunfo de Miss Venezuela en 1997. Y luego, Virreina del Universo, quedando detrás de Trinidad y Tubago. A lo largo del museo se exhiben cuatro murales que describen resumidamente la historia de la Virgen. La bandera de la Virgen de Consolación se identifican dos banderas que simbolizan la fe católica hacia la Virgen, las cuales tradicionalmente son izadas en las casas taribenses. Bandera blanco y oro y bandera blanca y azul celeste. Recientemente, también se hizo a esta bandera la del municipio Cárdenas, de colores celeste, verde y rojo al centro. Pues la invitación es para que durante el año visitemos el museo. Estoy segura que si vamos a la casa parroquial de allá, nos van a decir cuál es el horario para poder con calma visitar y ver cuántas cosas hay en honor a la Santísima Virgen María. No sé si al igual que con el Museo de la Virgen del Valle en el Valle del Espíritu Santo en Margarita habrá también la colección de trajes. Bueno, a la Virgen no le cambian los trajes como lo hacen con la Virgen de Margarita que a ella sí le cambian los trajes cada... Pero con ellas son la colección también de piedras preciosas porque le han dado joyas. Por ejemplo, cuando ha habido operaciones de piernas entonces están las formas de las piernitas en acción de gracias porque están una pierna así, ¿verdad? Entonces es muy interesante, con calma, no solamente no es para el mes de agosto por las ferias de Tarivas que es todo el año. Qué bonito que se planifique pues un paseo con la familia, con los niños, llevarlos al museo y allí pues se pueda ver de primer orden qué es lo que hay y lo vemos sin afanes y hacemos un domingo familiar o un día familiar y estamos de una vez pues viendo lo que cada año se nos cometa, cada año tenemos la historia de la Santísima Virgen María, tenemos lo que es el museo, pero pues vamos a que hagamos esa tarea este año 2022. Claro, me parece algo muy lindo, un paseo y que hay que enseñarles a los niños desde pequeñitos esa devoción a la Virgen como la hemos tenido todos y es muy lindo porque eso se inicia desde pequeñitos y a ellos les encanta esos museos y van y preguntan qué es esto y por qué esto y así es que se les crea la devoción a los niños desde pequeños y con estas cosas pues es apropiado. Claro, porque eso... Ese paseo familiar me parece muy bien. Es la familia la que promueve la fe, la primera es la escuela, de hecho es la escuela, la iglesia doméstica, la familia. Entonces, entre las actividades que debe tener cada guard católico, pues visitemos los templos marianos o los templos donde está el Santo Cristo de la Grita. Aquí en la ciudad tenemos tantos templos, pero vamos con calma, vamos a contarles a los niños, mira, acá está Santa Rita de Casa cuando entró a una iglesia, quién fue, les van contando de una manera fácil pues que fueron santos que amaron al Señor extremadamente y cuando van pues a la basílica también que es hermosa la construcción de esa basílica, el techo y que aprendan a disfrutar lo que es este arte católico, el arte cristiano y bueno, la historia que se la deben ir comentando año tras año para que la tengan grabada en el corazón y el viaje al museo. Sí. Bueno, vamos entonces a preparar a estos chicos en el año con estas familias a que hagan esa visita al museo y escucharemos una nueva pausa musical. La trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Y en la casa paterna, como nos dice Santa Isabel de la Trinidad, nuestra morada, la Santísima Trinidad, pues está nuestra madre, la Santísima Virgen María y la Advocación de la Consolación, que es la que estamos recordando esta tarde. Fíjense, también cuando estamos en la vigilia de catedral esperando a la madre, esperando la llegada de ella, una familia con sus niños, su niña ya bastante grandecita, como de 12 años, y los hermanitos, unos gemelos de un año y medio, pero una belleza. Hasta el padre estaba feliz haciendo fiestas y ellos con sus papás, pues estaban colaborando allá en la iglesia y también, pues, mostrando el entusiasmo de esperar a la Santísima Virgen María. Es la familia, un sostén importantísimo dentro de la iglesia católica y para que ellos puedan tener en su corazón estas veneraciones, pues, las familias son los número uno que tienen que propagarlos, porque luego lo harán en las clases de la catequesis, en sus preparaciones para la primera comunión y confirmación, etcétera. Pero la casa es importantísima. Bueno, vamos a continuar con esta semblanza que estamos haciendo hoy de la Santísima Virgen María de la Consolación. La bienaventurada Virgen María, a quien el Dios de infinita misericordia constituyó madre de todo el género humano, nunca ha cesado de prodigar consuelo y auxilio, siempre con inagotable caridad a todos cuanto a ella acuden. Plenamente convencidos de esto, los habitantes de la ciudad de Tariva dedicaron allí mismo a la Madre de Dios, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Consolación, un santuario al que han venido honrando con piadosas peregrinaciones. De hecho, ayer por distintos medios, en las horas de la tarde, estaban pasando, como fue en el año de 1947, un grupo del Ejecutivo vino de Caracas, volaron y presentaban, claro, la película era en blanco y negro, presentaban entonces pues las montañas andinas, ajá, y cómo fue la llegada a San Antonio y de ahí se trasladaron a Tariva para hacer la ofrenda a la madre, para esperarla. Pero entonces, en aquella época, era la misa solemne, sí, ahí dentro de la basílica, y la mayoría eran los hombres que estaban a las escaleras, al pie de las escaleras de entrada a la basílica, y muchos eran pues campesinos que llevaban sus primicias, sus para ellas. Es porque, como a lo largo de la historia, pues siempre es diferente, siempre es diferente. Pues bien, entonces ese santuario lo han dedicado allí, que de hecho es basílica, la basílica donde está la Santísima Virgen María de la Consolación. El peregrino que se desplazó desde Caracas, que vino, ya son varios años que tiene él desplazándose de Caracas al Santo Cristo de la Grita, pero así también hay peregrinos que vienen no solamente de otras regiones de Venezuela, sino de Colombia, a venerar a la Santísima Virgen María, a la Madre del Señor. Esas son tradiciones que se van pasando de generación en generación y que van proyectando cómo impacta la fe en los corazones de cada uno de nosotros. Y si bien la fe se vive de una manera diferente, de persona a persona, el amor a la Madre es como, pues, ¿quién no ha tenido una madre? Inclusive podemos leer en ciertas infografías donde dice que hasta el mismo Señor necesitó tener una madre. Entonces, pues, ella es la que es nuestra mediadora ante su Hijo. Ella, a través de ella, pues, vamos a Jesús a través de la Santísima Virgen María. Ahí está una importante prerrogativa para el pueblo católico, que tengamos a la Virgen en el corazón y que transmitamos esta fe, que no sea solamente el 15 de agosto la fecha en que vamos a venerar a Ayatáriba, sino que dediquemos en estos meses, pues, unos que otros días para ir con calma, visitar su museo, estar con ella un buen rato sin tener que estar entre los apetujones de la gente, que es el día del 15 que va todo el mundo, sino con mucha calma, ¿verdad? Pedamos, entonces, en oración que la peregrinación del día de ayer y de otros días que se puedan hacer haya sido llena de piedad y no una caminata más, que la vigilia que se hizo en catedral haya servido para que muchos corazones se hayan abierto al amor de la Santísima Virgen María. Son muchas las personas que han recibido sus favores. Y en la fecha central, el 15 de agosto, como dijimos, que fue el día de ayer, que vinieron hasta la basílica a rendirle tributo y a pagar sus promesas. Pedíamos, entonces, que sea que nos dé la perseverancia, que nos dé la constancia de poder durante todo el año, no solamente un día dedicárselo a ella, sino que todo el año, porque las mamás son maños los 365 días al año, ¿sí o no, Titi? Claro, claro. De hecho, nuestra tradición familiar también, desde el bisabuelo, se casó en la basílica y luego toda la familia se ha casado en la basílica. Yo me casé en la basílica. ¡Qué hermoso! Con la madre de la Virgen María de la Consolación y mi hija, una de mis hijas, se llama De la Consolación. ¡Ah, qué lindo! Claro, son tradiciones familiares y la fe tachirense. ¡Qué bien! ¡Qué hermoso! De hecho, la oración a la Virgen de Nuestra Señora de Consolación, la rezamos toda la vida, mi esposo y yo. ¡Oh, Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté con nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada Nuestra, no permitas que nos separemos de ti en este día y para ello danos tu santa bendición, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos entonces a una pausa musical.